La Organización de los Estados Americanos condenó este martes la orden de arresto contra el opositor venezolano Edmundo González Urrutia y recalcó que la persecución política constituye un crimen más en la permanente y continua lógica jurídica de violación sistémica de los derechos humanos en el país. Una vez más, el Poder Judicial en Venezuela perpetra actos que lo señalan como instrumento fundamental en la ejecución de crímenes de les humanidad en el país, dijo en un comunicado el secretario general de ese organismo, el uruguayo Luis Almagro. El mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, en medio de la profunda crisis que atraviesa el país tras el fraude electoral del pasado 28 de julio, anunció su tradicional adelanto de la Navidad. Está llegando septiembre y dije, septiembre y ya huele a Navidad, comentó. Y por eso este año, en homenaje a ustedes, en agradecimiento a ustedes, voy a decretar el adelanto de la Navidad para el primero de octubre. Arranca la Navidad el primero de octubre para todos y todas. Llegó la Navidad con paz, felicidad y seguridad, indicó en un acto televisado. No es la primera vez que el chavista cambia el calendario de las festividades. Sin embargo, ahora lo hace apenas unas horas después de la emisión de una orden de captura contra el opositor Edmundo González Urrutia y en medio de una profunda crisis política. Miles de personas se manifestaron y bloquearon este martes el tráfico en la calle Beijing de Tel Aviv por tercer día consecutivo, demandando al gobierno de Israel un acuerdo de tregua con Amas que permita la liberación de los rehenes en Gaza. Frente a la sede militar de Kiria, epicentro de las decisiones en época de guerra, los manifestantes se congregaron con pancartas y banderas de color amarillo. La tonalidad que desde el ataque de Amas del 7 de octubre representa a los cautivos. 97 de ellos aún retenidos en el enclave palestino, al menos un tercio ya muertos. Tenemos 101 retenes que todavía están ahí. Mi padre todavía está ahí y está vivo. Todo el mundo necesita salir de ahí. La única manera es a través de un acuerdo. Dijo en el encuentro Ella Ben-Ami, hija del rehén, o Had Ben-Ami. El presidente ruso Vladimir Putin recibió el martes una bienvenida con alfombra roja en Mongolia que ignoró los llamados a detenerlo en virtud de una orden de arresto internacional por presuntos crímenes de guerra derivados de la invasión de Ucrania. Se trata del primer viaje de Putin a un país miembro de la Corte Penal Internacional desde que ésta emitió la orden de detención en su contra en marzo del 2023. El viaje pone a prueba la política de neutralidad del pequeño país asiático y el alcance de las instituciones internacionales. La CPI recordó la semana pasada que sus países miembros tienen la obligación de detener a los individuos contra los que existe una orden de detención. Al menos 129 personas murieron durante el intento de fuga de la madrugada de lunes, protagonizado por un número indeterminado de reclusos en la prisión central de Makala, la más grande de la República Democrática del Congo y situada en Kinshasa, informó el gobierno congoleño. El recuento provisional es de 129 muertos, 24 de ellos por disparos, tras ser advertidos por las fuerzas de seguridad mientras las otras víctimas murieron por empujones o asfixia, dijo este martes a través de la red social ex el ministro congoleño del Interior, Jack Main, Shabani y Luko. También hubo 59 heridos de los que se han cargado el gobierno, así como algunos casos de mujeres violadas, añadió.